Música Nos encontramos en la comisaría de Chancay, estamos con una persona que no se quiere identificar por temor sobre un asalto y un robo que ha ocurrido el día de ayer a una minivan de la empresa de turismo regional en la ruta Chancay-Lima. Cuéntanos, ¿qué nos puedes dar a conocer sobre este asalto? Ayer viajé para Lima y en el paradero de Chancay subí a una minivan de turismo regional y subieron tres individuos y de pronto el pasajero que estaba a mi costado Nos encañonaron, encañonaron al conductor y querían que baje el conductor para así llevar la unidad, pero de ahí el conductor arrancó el vehículo y quedando los delincuentes afuera. ¿Cuántos sujetos eran? Tres sujetos. ¿Su características, tal vez su edad, que tú hayas podido ver? Una estatura mediana de 21 años o 25 años. ¿Cuántos pasajeros iban en el interior? ¿Estaba lleno la minivan? Seis pasajeros más de los delincuentes, eran nueve, tres eran los delincuentes. El conductor iba tranquilamente manejando y después lo encañonaron cerca al río Chancay. Sí, el conductor iba manejando tranquilo y pasando el río Chancay lo encañonaron y los encañonaron. ¿Qué asalto aproximadamente a qué hora ocurrió? Siete y quince, siete y ocho. De la noche, sí. Estaban encapuchados, estaban así, normal. ¿Subieron al vehículo normal? Sí, subieron normal, no tenían nada de capucho, no se cubrían el rostro con nada. ¿Y a todos los pasajeros qué les robaron? Sus pertenencias que tenían a la mano. ¿Celular, tal vez, documentos de identidad? Sí, celulares y sus pertenencias, los documentos. ¿El conductor también lo golpearon, tal vez? ¿Resistió el conductor al robo de su unidad? Claro, el conductor se registró el robo de su unidad. ¿Pero los sujetos, hacia qué dirección se fueron ellos huyendo? En dirección al colegio de ahí, de Chacrimar. ¿Chacrimar es con dirección desconocida? Claro, con dirección desconocida. ¿Y ustedes nuevamente regresaron para aquí la comisión? ¿O se fueron en directo a Lima? Ya no fuimos directo a Lima, hasta encontrar un patrullero cerca del pedagio. ¿Cómo vieron los pasajeros? ¿Desesperación, terror, pánico? ¿Cómo los notaste? ¿Se estaban callados? Claro, todos entraron en show ahí. Se encañonaron a todos cuando el pánico ya se apoderó a nosotros. No pudimos hacer nada. ¿Pero ahora tú, como pasajero, tú has puesto la denuncia aquí en la comisaría de Chancal? Sí, ya he puesto la denuncia. Y también ahí de la empresa hay unos videos. Sí, conocemos que también en la empresa cuentan con cámaras de seguridad. Y la policía ya tiene en manos estas imágenes y al parecer ya los tienen identificados. Y ya estamos, tal vez, hablando de pocas horas de su captura. Sí, sí que los capturan porque es un peligro para nosotros los pasajeros, ¿no? Y que usamos ese transporte diariamente para nuestro trabajo, ¿no? No, 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 no.